Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy les traigo un videíto que me han pedido mucho, pero creo que demasiado Y ya anteriormente se los he mostrado, por lo menos en mi canal de vlog se los he mostrado Y es de cómo me hago mis uñas de gel, porque yo me lo hago en la casa Antes solía mucho ir a que me lo hicieran, pero me puse a pensar y dije Es algo que es fácil y que uno lo puede hacer en la casa Porque cada vez que voy tengo que pagar $35 más por opina Siento que es un gasto innecesario, siento que es algo que uno lo puede hacer Ese gasto que haces cada dos semanas para ir a hacerte las uñas Creo que lo puedes gastar para comprarte tu máquina, para comprarte tu gel Para comprarte los productos que necesitas para hacerte las uñas Si me siguen mi canal de vlogs les he mostrado cómo hago mis uñas Y ustedes han visto las pinturas de gel que he comprado, las que utilizo Tengo muchísimos, pero el día de hoy vamos a estar utilizando el de Madame Glam New York Ellos me estuvieron enviando esta cajita Pero yo anteriormente he utilizado esta marca de gel Y les puedo decir que me fascina, me encanta De todos los que tengo, aparte de Tiny Glaze Este es el otro que me gusta mucho Estuve comprando unos en Amazon que la verdad no se los recomiendo mucho Es un set completo, vale 30 dólares Y tú dices, oh wow, tienes un set completo, vale 30 dólares Pero la pintura uña no es para nada, nada, nada buena Y estas pinturas me gustan porque me duran mucho Por lo menos las dos semanas en las uñas Al menos que yo me los arranque Porque a veces, no sé, me las arranco por, no sé, por arrancármelas Pero me duran muchísimo Entonces vamos a estar utilizando estos productos de Madame Glam Este video no es patrocinado, no es pagado Lo quise compartir y quise utilizar sus productos Porque como les digo, anteriormente los he utilizado Y ha sido uno de mis favoritos Y por cierto, abajito en la cajita de información Les voy a estar dejando los productos que estoy utilizando Al igual que en el video cuando lo vayan a estar viendo También les voy a estar dejando un cupón de descuento Con el 30% de descuento que van a poder utilizar en su compra Utilizando el código CHAM30 Les vuelvo y les re-menciono Este video no es patrocinado No gano nada si ustedes llegan a comprar cualquiera de estas pinturas Pero sin más que hablar chicos Antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Botocito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Para empezar me gusta utilizar un productito para las cutículas No tengo mucho Pero siempre me gusta hacerlo Porque así de esa manera es un poquito más fácil En el momento de poder limpiarlas Para que cuando nos coloquemos la pintura uña Se vea la uña más limpia, más bonita Entonces siempre utilizo este que es de Sally Handsome Lo puedes encontrar ahí o lo puedes encontrar en Walmart Y lo que hago es colocármelo en todas las uñas Y lo dejo por ahí por unos 15 segundos Luego de eso agarro este palito No sé cómo se le llama Pero lo utilizo para empujar las cutículas Porque así de esa manera como les digo Las uñas se van a ver más limpias Luego de haberme limpiado las cutículas Lo que hago es limpiarlo con alcohol Siempre traten de limpiarlo con alcohol Traten de no utilizar jabón de lavar platos Ni nada por el estilo Y luego paso a limpiarme más O a quitar el exceso que tenga de cutículas Este es un paso que yo no suelo hacer mucho Porque he escuchado No sé si sea verdad Que cuando haces eso te salen más Paso a limarme las uñas muy ligeramente Para poder quitar el brillito que pueda tener Y la pintura de uña se pueda colocar mejor O esté mejor pegado Por decirlo así ahí Y nuevamente pasamos a limpiar con alcohol Voy a utilizar la pintura de Madame Glam Y esta es la base Siempre hay que utilizar una base Antes de colocar tu pintura de gel Por supuesto esta es una base de gel Tienes que tener tu maquinita Hay personitas que utilizan un primer primero Yo no utilizo por lo general un primer Siempre paso de una vez a colocarme la base de gel Y bueno me lo coloco con cuidado Sin pasarme ni nada por el estilo Porque luego va a ser difícil de poder arreglarlo Porque ya de una vez que lo metas en la maquinita Y eso se seque y se ponga duro Es un poquito complicado Ahora voy a estar utilizando nuevamente Una pintura de Madame Glam Este se llama High Stack Y esta tonalidad me encanta Ustedes saben que yo soy amante De las tonalidades que son nude neutro Me hubiese gustado utilizar otro tono Como un poquito más llamativo Para que ustedes lo puedan ver Pero bueno Ese fue el tono que me mandaron Como les dije al principio del video He utilizado anteriormente pinturas de ellos Pero ya no tengo más los colores que tenía Entonces estoy utilizando este Que ellos me estuvieron enviando Por cierto Si ven diferencia o cambio de luz Es porque estoy grabando con luz natural Cosa que no suelo hacer Porque no me gusta eso Que haya muchos cambios de luz Pero para que tengan en cuenta eso Y también hay un reflejo Como verdecito Por lo que cargo una camisa Fosforescente Nuevamente luego de colocarnos la pintura Lo colocamos a la maquinita Por lo general yo lo dejo por 60 segundos Pero tú lo puedes dejar por más Por 90 O por menos Por 30 segundos Paso nuevamente a echarme una segunda capa Eso es lo máximo que yo me coloco Porque siento que ya una tercera capa Es demasiado Al menos que sea una tonalidad clara Que tengas que colocar una tercera capa Pero si no es necesario No lo hago Nuevamente paso unos 60 segundos Ahora para ya terminar Con la pintura de uña Paso al toe coat Nuevamente trato de colocármelo bien Trato de colocar siempre en las puntitas Para que no se me vaya a despegar Porque por lo general Siempre donde se empieza a pelar Es como en la puntita Entonces siempre trato de colocarme Muy bien como el toe coat En esa zona Nuevamente lo dejamos por unos 60 segundos Siempre me lo dejo todo por 60 segundos Voy a hacer lo mismo Del otro lado de la mano Que por cierto Esta es la mano Que me cuesta un poquito más Ya con la práctica Me sale mejor Ya cuando tenemos todas las uñas listas Nuevamente paso con el alcohol Y me limpio todas las uñas A veces no es necesario Es depende de tu pintura Algunos quedan pegajosos Otros no Si el tuyo no queda pegajoso No te preocupes No necesitas pasar a limpiarlo con alcohol Esto si queda un poquito pegajoso Así que yo por eso paso a limpiar con alcohol Si siento que me quedo como pintura pegado en la piel O que no puedo mover mi piel Agarro una lima Y lo que hago es limarme Solamente esas partecitas Donde lo siento un poquito incómodo Y ya Por lo general no me lo hago En todas las uñas Y siempre trato de tener cuidado Porque te puedes limar la pintura Y lo puedes quitar Y ya para terminar Yo me coloco este aceitito de Wet n' Wild Que me gusta Porque así hace que las uñas se vean más bonitas Más como hidratadas Esto es opcional Si quieres no utilizar aceite No necesitas utilizar Como les digo Yo lo hago Y así quedó el resultado de las uñas La verdad Me fascinaron Y bueno chicos Así es como yo me hago las uñas Como pudieron ver Es muy fácil Siento que cualquier persona Lo puede hacer Y les estoy sincera Yo no soy experta En hacerme las uñas Para nada soy experta Pero así como yo me hago mis uñas Me han durado mucho Así que estoy fascinada ahorita En hacerme mis uñas de gel Y utilizar los productos de Madame Glam Porque están buenísimos Nuevamente les repito Abaiten la cajita de información Les dejo un cupón de descuento Pero bueno chicos Espero que les haya gustado este videito Y si fue así No olviden regalarme esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita Notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se lo olviden Seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 Chau